qué tal amigos como han estado en este vídeo les vengo a traer los mejores estadios que tiene colombia para el año 2020 y empezamos con el estadio del deportivo pereira el estadio hernán ramírez villegas y está en este top debido a su capacidad pero es uno de los mejores ya que tiene una de las mejores cubiertas de gramas iluminación y como tal las instalaciones son de muy alta calidad en el top número 4 encontramos al estadio palma seca que sede del club deportivo cali está en este top debido a que ha recibido críticas en su gramado iluminación en algunas instalaciones y porque queda algo retirado como tal del club que está en la ciudad de cali en el top número 3 encontramos al estadio atanasio girardot de medellín que es sede del club atlético nacional y el deportivo independiente medellín está en este top debido a que debe tener más intervenciones pero el estadio ha sido aplaudido por su capacidad por su diseño iluminación gramado e instalaciones de calidad en el top número 2 encontramos al estadio de la américa el pascual guerrero en cali valle el cauca está en este top porque es un estadio catalogado como olímpico además es uno de los más modernos que tiene el país en el top número 1 encontramos al estadio metropolitano roberto meléndez que es casa del club junior de barranquilla este estadio ha sido catalogado como uno de los mejores del mundo según una estadística sacada en el año 2019 sus últimas intervenciones tanto en la cubierta en sus ingresos en el gramado en la iluminación y en sus instalaciones lo hacen uno de los mejores en el país listo nos vemos en un próximo vídeo que estén bien